Bien, princesitas y amigos, aquí tenemos nuestro sartén con agua que se está precalentando. Vamos a añadirle sal al gusto para sazonar nuestra agua. Solamente un poquito de sal, simplemente para darle ese sazonadito. Vamos a añadirle polvito de ajo, polvito de ajo que no tiene sal, no es sal de ajo. Y vamos a añadirle aceite a nuestra agua, ¿ok? Añadimos aceite para que no se nos peguen, ¿verdad? Nuestro fideo, movemos y vamos a añadir nuestra pasta, ¿ok? Vamos a abrir nuestra pasta aquí. Y a mí me gusta cortar la pasta, ¿ok? A mí no me gusta ponerla entera, entonces yo lo que hago es que cojo una cantidad, la pongo en el mismo nivel y la corto y la echo ahí en el agua. Y entonces esa es la cantidad que yo voy a añadir, o sea, basado en la cantidad que usted vaya a hacer también, es la cantidad de fideos que usted va a añadir. La va añadiendo, entonces a medida que usted la vaya añadiendo, mueva, porque usted a pesar de que la pasta en algún momento dado se pegue un poco en algunas partes, que eso no es lo que queremos, la pasta hay que moverla, ¿ok? Mueva y recuerde que la pasta va a crecer, ¿ok? Así que vamos ahora a esperar, vamos a bajar nuestro fuego a temperatura baja. Muy bien, princesitas y amigos, mientras se trabajan nuestros fideos, vamos aquí a nuestra carne. Con nuestra estufa apagada, vamos a añadirle aceite, un poco de aceite, no mucho, tal vez una media cucharadita. Vamos a añadir nuestra cebollita, ahí tengo un poquito de menos de un cuarto de cebolla y tenemos ajito, ajito fresco. Añada esas dos cositas que le dan un buen sabor y vamos a añadir nuestra cucharada llenita de sofrito, ¿ok? Mezcle, mezcle, ay aquí queda un pedacito, vamos a añadirlo, mezcle muy bien, ¿ok? Mezcle muy bien y ya una vez usted mezcle muy bien esos ingredientes, vamos a añadir nuestra carne. Vamos a añadir nuestra carne, añadimos nuestra carne que no ha sido marinada, es exactamente como está, sin ningún tipo de sazón ni nada. Y vamos a añadirle a esa carne un cuarto, escuchen bien, un cuarto de cucharadita de vinagre de manzana, un cuarto de cucharadita. Vamos a mezclar nuestra carne muy bien, de abajo hacia arriba, para añadir los ingredientes que estaban ahí abajo. Las personas que se pregunten por qué añado esos ingredientes, los añade abajo, me gusta para esta receta y para muchas otras, para hacer una base abajo. La cebolla y todas esas cositas que añadí me ayudan. Ok, vamos ahora a sazonarla, vamos a añadirle la cantidad que usted vaya a añadirle de sazón, este es el momento. Yo lo voy a añadir adobo, al gusto, vamos a añadirle nuestro sazón con culantro y achote, vamos a añadirle polvito de cebolla, a pesar de que le añadí cebolla, pero el polvito de cebolla, ustedes saben que a mí me encanta, y polvito de ajo. No sal de ajo, polvo de ajo, y encima de la carne le vamos a añadir un poquito más de aceite de aguacate. Si no tiene aceite de aguacate o aceite de oliva, para temperaturas altas, no le añada ninguno, porque la carne molida trae su aceite, trae su grasa, y los demás aceites tienen un alto nivel de grasa. Así que no queremos añadirle demasiado, ok, mezcle, 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 muy bien. Ahora, el siguiente ingrediente que le vamos a añadir es la salsa de tomate. También la salsa de tomate es al gusto, la cantidad que usted quiera. Me gusta añadirle un poquito de salsa de tomate nuevamente, todo esto es antes de encender nuestra estufa. Para que le dé esa salsa de tomate, esa consistencia, para añadirla luego a nuestros fideos y se hacen espaguetis. Obviamente le vamos a añadir salsa de pasta, pero me gusta añadirle mi salsa de tomate a mi carne. Ok, vamos a comenzar a añadirle nuestra salsa de tomate. Tres, cuatro, cinco cucharadas de nuestra salsa de tomate. Nuevamente, como le digo, es al gusto. Si usted no le quiere añadir salsa de tomate, no lo haga. Pero yo no le he hecho tampoco tanta salsa de pasta a mi espagueti y este proceso es muy importante para mí, ok. Así que mezcle ahora muy bien, mezcle muy bien, no le añada nada más, al menos para esta receta. Yo no le añado nada más de agua ni nada hasta que comience a botar esta carne su propio jugo. Y ahí de termino se le voy a añadir un poquito más de agua. Ahora, tapamos y dejamos aquí cocinar por unos minutos antes de volverla a mover. Muy bien, princesitas y amigos, ya esto está. Vamos a apagar. Vamos a mover para que ustedes vean cómo se ve cuando ya el fideo está. Para esas personas principiantes, ¿ustedes ven? El fideo se ve que está sueltecito, no está pegado uno del otro. Ya este fideo está, ya estos fideos están. Entonces, ahora vamos a escurrir esta agua. Le vamos a dejar bien poquita, tal vez unas 4 cucharadas de agua a toda esa cantidad de espaguetis. Y vamos a depositarlos nuevamente aquí con nuestra estufa apagada. Ya nuestra carne también debe de estar en unos minutos. Vamos también a mover nuestra carne. No se le ha añadido nada de líquido para que usted vea cómo la carne está en este momento a punto de estar lista. Ok, vamos ahora a mover nuestra carne con mucho cuidado. Esa tapa, cuando usted la quita, suelta un vapor y le puede quemar. ¿Usted ve? La carne ha botado su líquido y también su grasita. Nunca le añadimos nada de agua a esta carne. Y eso es lo que queremos. Así que esta carne está prácticamente casi lista. Unos 5 minutos y apagamos. Y cuando apaguemos, vamos a depositar nuestra carne en nuestros espaguetis. Sin embargo, estos fideos vamos a añadirle, antes de añadir nuestra carne, salsa de espaguetis. Ok, salsa de espaguetis en otros fideos. Y luego vamos a añadirle nuestra carne, salsa de espaguetis, un poquitito de mantequilla y un poquitito de salsa alfredo. Así que vamos a añadirle mantequilla. Alrededor de 2 cucharadas de mantequilla. Recuerden que le dejamos un poquito de agua. Unas 2 o 3 cucharadas de agua. Y eso nos ayuda a que nuestros fideos no queden secos. Porque esa agüita tenía su sazón, que era nuestro adobo. Perdón, nuestro polvito de ajo. Nuestro poquito de aceite. Y eso nos ayuda. Muy bien. Añada su mantequilla. Va a añadir la cantidad de salsa de espaguetis. Esta salsa es la salsa de espaguetis que yo voy a añadir. Que es comprada, no es hecha acá. Va a añadir su salsa de espaguetis. Y antes de mezclar va a añadir su salsa alfredo. Aquí yo tengo alrededor de un tercio de taza de cada cosa. Ok. Muy bien. Y va a mezclar. Mezcle, mezcle muy bien. Antes de añadir su carne. Que esos espaguetis, esos fideos, cojan ese sabor. Así que mezclamos bien. Y escurrimos nuestra carne un poco del líquido que tiene. Porque recuerda que tiene su propio jugo, su propia agüita. Mire que lindo están estos fideos. Entonces escurrimos nuestra carne un poquito. Le quitamos tal vez un tercio de taza o un cuarto de taza. Más bien de ese líquido que tiene nuestra carne. Para que nuestros espaguetis no queden muy mojados. Y añadimos nuestra carnecita. Muy bien, aquí tenemos nuestra carne. Le escurrimos un poquito. Le saqué un cuarto de taza. Y vamos a añadir toda nuestra carne directamente ahí en nuestros fideos. Ok. Entonces ahora con mucho amor mezcle bien. Mezcle, mezcle. Yo siempre mezclo desde adentro. Porque cuando mezclan ustedes de adentro. Todo se envuelve muy bien. Eventualmente se envuelve muy bien. Ahora, en este punto a mí me gusta hacer algo muy, pero muy, muy, muy diferente. A muchas personas que hacen espaguetis. Y es que ya una vez cuando yo mezcle todo. Yo mezcle todo, yo le haya añadido todo. Yo le añado un poco más de la salsa, no de espaguetis, de la salsa alfredo. Por eso son espaguetis muy diferentes. Y saben, miren, exquisito. Vamos a añadirle un tercio más de esta salsa alfredo. Y ustedes van a ver la diferencia cuando lo hagan en casita y lo prueben. Bueno, mis princesitas y mis amigos, aquí está el resultado final. Miren qué hermoso se ve ese plato. Esos espaguetis quedaron divinos. Riquísimos, cremositos, como a mí me gusta. Que queden cremositos, que no se sientan aguados. Esa mezcla de la salsa de espaguetis, no mucha. Y la salsa de alfredo, tampoco mucha. Le hace una combinación exquisita. Miren qué lindos se ven. Y lo tenemos aquí servidito con arrocito blanco que quedó riquísimo, sueltecito. Y por supuesto, como una buena boricua, ahí están nuestros trocitos de aguacate maduro. Ahora, usted le puede añadir un ingrediente que es muy rico, que es el queso parmesano. Si usted le quiere añadir queso parmesano, aquí lo vamos a hacer. Lo puede hacer y créame que también le da un toque riquísimo a ese plato. Para esas personas que le quieran añadir, miren, les voy a mostrar cómo se ve cuando le echa quesito. Miren, quesito parmesano. Ahí encima, divino, divino, divino. La cantidad de cada cual, ¿verdad? Cada cual tiene su preferencia. Y listo. No mucho ni muy poco. Así que bueno, los dejo con esta divina receta, con esos truquitos, esos tips que le di. Si les gustó la receta, un dedito arriba que indica like. Si no se han suscrito a nuestro canal, no se vayan antes sin suscribirse. Para que sean parte de esta hermosa familia cibernética de Rachel. Y no se vayan antes de compartir el video. Denle en Rachel, rapidito. Rachel compartir en sus plataformas para que todos vean lo que yo preparo para ustedes con mucho amor. Los dejo con un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Recuerden siempre sonreír ante cada situación. Y darle gracias a nuestro Dios por el alimento que trae a nuestra mesa. Bye. Bye.